Hola, me llamo Hanoj Biben y soy un artista israelí y estamos en mi estudio aquí en el sur de Tel Aviv. Mi trabajo lo creo con objetos. Los objetos son mis instrumentos y con los objetos creo retratos, caricaturas de todo tipo de gente importante. Los dibujos se publican en diferentes revistas en el mundo o también en Israel en diferentes periódicos. Los objetos que uso tienen un significado y por eso nos ayudan a entender quién es la persona que he dibujado. Como por ejemplo aquí ven a Moshe que está hecho con todo tipo de objetos que nos ayudan a entender que él es Moshe. También he hecho diferentes campañas de publicidad como recientemente una campaña para Strauss que es la compañía de comida, una de las compañías de comida más grandes de Israel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si se preguntan de dónde viene mi castellano les cuento que nací en el Uruguay y de hecho de niño en los años 70 fui a diferentes Nuot Noar. Creo que pasé por Eldror, por Betar, por NCI en Montevideo y creo que incluso pasé por la Noar Atsioní y por la Shomer Atsaib. De cualquier manera mis primeros dibujos son dibujos de temas sudamericanos. Tengo vacas, tengo caballos, gauchos, indios, bistecs o bifes o churrascos o como lo llamen. En el año 75 mi familia y yo hicimos Aliyah y vinimos a vivir de Montevideo a Ramatgan que es una ciudad en las afueras de Tel Aviv y yo seguí dibujando, seguí dibujando caricaturas. Era siempre el artista de la clase lo cual me llevó después de mi servicio militar a querer estudiar arte, a querer estudiar caricaturas y viajé a estudiarlo en Nueva York. Cuando llegué a Nueva York me pasó algo muy interesante. Básicamente descubrí que tan bueno no era. Mi dibujo estaba bien pero al lado de otra gente que dibujaba mucho mejor era bastante mediocre y eso me llevó a buscar mi propia manera de hacer las cosas, mi propio camino. En algún momento me topé con un dibujo de Charlie Chaplin de la película El Gran Dictador y la simplicidad de ese dibujo llevó a que trate de dibujar a la persona que estaba dibujando en aquel momento que era Saddam Hussein. A que trate de dibujarlo con pocos detalles. Y así fue como en una semana pasé a dibujar, a hacer un dibujo que estaba muy lleno de líneas y de ojos, narices, boca, algo que era mucho más simple. Y lo que pasó de interesante fue que cuando estaba dibujando Saddam Hussein de repente estos fósforos se cayeron sobre el dibujo y ahí me di cuenta que los objetos los podía utilizar para definir formas pero más importante que eso los objetos tienen un significado y los objetos nos ayudan a contar algo sobre la persona que estoy dibujando. Dibujar con objetos es fácil cualquiera lo puede hacer. Lo que necesitamos hacer es simplemente mirar los objetos de una forma diferente y una forma para practicar mirar el mundo de esa forma diferente es buscar caras. El mundo está lleno de caras. Si miran alrededor seguro descubrirán muchas. La segunda cosa interesante de los objetos es que cada objeto dice algo. Un martillo dice una cosa. La lana dice otra cosa completamente diferente. Un reloj dice una cosa. Un monedero dice una cosa diferente. Cada objeto tiene un significado que lo podemos usar para comunicar algo sobre nosotros o sobre otra persona. Después de unos años en Nueva York volví a vivir a Israel en el año 1995 justo en la época que asesinaron al primer ministro Rabin. El diario Aretz me pidió que dibuje a Rabin y lo dibujé usando cera. En aquel momento todas las plazas de Israel estaban llenas de jóvenes que encendían velitas y se habían llenado de cera derretida. Dibuje en esos años muchos personajes israelíes como Ben Gurion, como Golda Meir, como Ariel Sharon, el primer ministro que está hecho con carne picada y otros personajes del Medio Oriente como Yasser Arafat o Mahmoud Ahmadinejad. Les quiero mostrar un poco cómo dibujo con objetos. Para dibujar con objetos lo primero que necesito es tener muchos objetos y me gusta llenar mi mesa con una cantidad enorme de objetos. Y así es como empiezo a jugar. ¡Ah! 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 espero que les haya dado ganas de dibujar con objetos realmente dibujar con objetos es un juego es como estar jugando y realmente que cualquier artista juega porque en la creatividad hay juego en el juego hay creatividad pero lo lindo de crear con objetos es que como cada objeto tiene un significado podemos realmente contar algo sobre nosotros o sobre gente alrededor nuestro espero que disfruten y espero que dibujen con objetos adiós y 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